Bienvenidos a Hype Kolicos, el espacio de la zona fantasma donde hablamos del mundo de las historietas. Y seguimos compartiendo con ustedes el repaso de las historietas argentinas que estuvimos leyendo durante el 2022. Arrancamos con los Reyes Chacales de Eduardo Macitelli y Enrique Alcatena publicado por Rabdomantes Ediciones. Hola, soy Kike Alcatena y acá les muestro uno de los últimos libros que hicimos, los Reyes Chacales, publicado por Rabdomantes. Es una historia de rivalidad entre hermanos en un Egipto antiguo sobrenatural. La temática que solemos manejar con Eduardo Macitelli y que disfrutamos mucho. En este caso en particular justamente pude al final asomarme a las leyendas egipcias que siempre me gustaron mucho. Los Reyes Chacales de Eduardo Macitelli y Enrique Alcatena, un libro de más de 200 páginas, mitología griega de esta dupla argentina que nunca defrauda. Seguimos con Mar y Samu Rajan del Cielo de Bruno Chiroleu, una coedición entre Loco Rabi Ediciones y Términus. Soy Bruno Chiroleu, autor de Mar y Samu. Es la historia de un diablo gordito al que no lo dejan ser en el infierno y de un ángel verborrágica que quiere escaparse del cielo y cómo trabajan entre sí para conseguir sus objetivos entre ellos. Es un cielo pre-humano donde las almas, digamos, son unos seres pequeñitos que quieren ser entretenidos todo el tiempo en base a ser achurados. Es una historia muy cómica, muy rápida y bastante lisérgica en muchos aspectos. Muy family friendly, lo puede leer todo el mundo, apunte a que fuera por ahí. Pero bueno, fue una forma de zafar yo de muchos años de hacer historias muy oscuras, de un estilo muy diferente a este. Fue jugar, trabajar en color, trabajar en digital. Jugar muchísimo con el plantado de página, hacer páginas muy distintas entre sí, donde pudiera poner, hacerme lo que yo quisiera en el momento. Mar y Samu rajan del cielo, un libro de Bruno Chiroleu de más de 160 páginas a color, editado por Loco Rabia. Y seguimos con una historieta digital. La gente de Deriva Ediciones nos acercó Efecto Malena de Rodrigo Canesa y Matías de Vicenzo. Soy Rodrigo Canesa. Yo soy Matías de Vicenzo. Estamos publicando Efecto Malena en formato de serie para Deriva Ediciones. Es una obra que cuenta la historia de Malena. Es una chica que nació un año bisiesto, un 29 de febrero. Y solamente en esos años bisiestos está presencialmente, físicamente en el mundo. Y en los otros años, digamos que nadie la recuerda. Es una historia bastante particular en ese sentido, pero se complica un poco más cuando Malena presencia un crimen. Y la resolución de ese crimen pasa a complicarse bastante por su ausencia. Y bueno, Malena fue una obra que surgió hablando con Rodri hace un par de años, ya 2017, 2018. Y en esa charla nos dimos cuenta de que las ideas que cada uno tenía para sí, en sí podían dialogar. Faltaba algo que las pudiera englobar. Básicamente la historia se trata de muchas personas de la familia, como desde sus círculos más íntimos, como desde detectives o policías. Están tratando de encontrarla porque ella es la llave o la clave de varias situaciones que esas personas se enfrentan en su vida. Efecto Malena es una serie digital. Está serializado a través de la página web de Deriva Editorial. Y funciona con un sistema de suscripción. O sea, los lectores, aquellos que quieran acceder a los capítulos de Malena, deben suscribirse en la página de Deriva. Los capítulos son descargables en PDF y en CBR, así que vas a poder leerlos en tu lector de cómics favorito. Ya sea en el celular, tablet, iPad o el dispositivo que prefieras. Pueden leer Efecto Malena en la página de Deriva Ediciones por una pequeña suscripción mensual. Seguimos con una historieta uruguaya recuperada por Historietec Editorial. Los últimos días del Graf Spee del guionista Rodolfo Santulo y el dibujante Matías Vergara. Hola, soy Rodolfo Santulo. Este es Los últimos días del Graf Spee. Una novela gráfica que es mi primera novela gráfica y la primera novela gráfica de Matías Vergara, el dibujante uruguayo. Cuenta la visita obligada del acorazado de bolsillo Admiral Graf Spee, que era un barco de la Marina Alemana durante la Segunda Guerra Mundial, en diciembre de 1939, que termina emboscado por barcos británicos y encerrado en el puerto Montevideo. Ahí se da una intriga que nosotros aprovechamos la real e inventamos una parte ficticia, que termina con la destrucción del barco, que es algo de público conocimiento. Es un libro que nos ha dado muchísimas alegrías y esta es la primera edición extranjera y argentina. Los últimos días del Graf Spee de Rodolfo Santulo y Matías Vergara, editado por Historietec Editorial. Seguimos con El Hombre que Dormía con los Muertos, de Brian Hanches y Pablo Dalio, editado por Hotel de las Ideas. Hola, ¿qué tal? Soy Brian Hanches, guionista de El Hombre que Dormía con los Muertos. Hola, yo soy Pablo Dalio, uno de los autores dibujantes de El Hombre que Dormía con los Muertos, que lo edita Hotel de las Ideas. El libro es un thriller sobre un asesino serial que tiene la particularidad de que cuando asesina duerme con sus víctimas. Es un muchacho bastante particular, tiene como una cosa así como que por un trauma, digamos, de la niñez, solo puede dormir, digamos, con muertos. Entonces, bueno, a partir de esto se generan varios asesinatos y hay una investigación policíaca donde se busca, nada, quién es el que está haciendo estos crímenes en la ciudad. Es la historia, bueno, cómo termina cayendo. Con Pablo hace más o menos tres años que nos juntamos un día a almorzar, con la intención, digamos, de planificar un par de historias juntos, de empezar a trabajar. Tenemos confianza, sabemos más o menos lo que el otro quiere. Cuando él guiona, yo sé más o menos lo que está buscando y él más o menos sabe lo que yo le puedo dar cuando dibujo. Y estamos muy contentos con este trabajo que hicimos. El hombre que dormía con los muertos es un libro de 88 páginas a color editado por Hotel de las Ideas. Cerramos con Índigo de Gonzalo Duarte y Tomás Aira, editado en formato físico por Pi Ediciones. Mi nombre es Tomás Aira, soy el dibujante de Índigo, una historieta de terror sobrenatural que transcurre en la provincia de Buenos Aires. Es un misterio sobrenatural. Es una chica que llega a un pueblo y se encuentra con una serie de acciones medio extrañas que la van llevando a conectarse con su pasado. Siente llamado a un lugar recógnito, un pueblo medio perdido, un pueblo maldito y encuentra que ella está relacionada con la historia de ese pueblo y con la maldición. El proyecto lo empezamos con Tomás hace unos 7, 8 años. La historia la planificamos entre los dos, la escribió toda Gonzalo. Empecé a dibujar a una página por semana y fue saliendo durante un año y medio. Salió en el sitio Viñeta 1 en el 2015. Fue recopilado para una edición de Estados Unidos de heavy metal y ahora lo edita a Pi Ediciones. Le hicimos toda una reversión para esta edición. Tocamos el color, redibujamos la página 1. Todos los diálogos son diferentes y es más fiel a la idea que queríamos hacer en el 2015. O sea que esta es como la versión definitiva del libro, digamos. Indigo de Gonzalo Duarte y Tomás Airal es un libro de 96 páginas a color editado por Pi Ediciones. Y así cerramos esta ronda de lecturas. Recuerden seguirnos en el Instagram para estar al tanto de todas las novedades de Historieta Nacional e Internacional, preventas y reseñas de todo tipo de historieta del mundo. Y estén atentos porque todavía quedan más videos con entrevistas a autores de lo que estuvimos leyendo en este 2022. Chau. Chau.